momento de nuestra entrevista en la edición central de noticias de quinta edición televisión está con nosotros Priscila Carrasco Pizarro, directora nacional de Cernamec, a quien saludamos. Quisiéramos que el motivo de esta conversación directora fuera otro, pero se ha sumado un nuevo caso de femicidio en en los últimos días, ¿no es cierto? Aquí en nuestra región y esa es materia entonces de preocupación y vamos a hablar de las medidas de Cernamec precisamente por esta violencia contra la mujer. ¿Cómo está usted? Hola Carlos, buenas tardes, muy bien. Sí, tal como mencionas, asistimos nuevamente a una situación de violencia grave, de violencia extrema, que condenamos absolutamente y estamos a disposición de los familiares, de la familia, de la mujer que nos ha dejado en este caso, ¿no? De Quilpue. Exactamente. Eh y y las cifras son bastante decidoras. En la región tenemos cuatro femicidios consumados, pero tenemos veintidós frustrados. Sí, así es, Carlos, yo creo que que mira, es es un momento que yo invitaría a toda la audiencia a quienes nos están escuchando justamente reflexionar en torno a estos temas. Esta semana, además, el día veinticinco, conmemoramos el día de la no violencia contra la mujer. Entonces, una invitación, ¿cierto? Ayer hicimos el lanzamiento de una campaña comunicacional en conjunto con el Ministerio de la Mujer, donde lo que estamos haciendo es invitar fraternalmente a las comunidades, a los actores sociales, a reflexionar respecto a este tema, porque por una parte, tal como tú mencionabas al principio, por supuesto que nosotros como servicio tenemos responsabilidad en términos de implementar palanes y programas que permitan prevenir, que permitan intervenir, que permitan acompañar a mujeres sobrevivientes de violencia, a sus familias. Y eso se ha hecho. Y eso lo hacemos, y eso lo hacemos de forma permanente, el CERNAMED, tiene líneas de trabajo en ese sentido de acompañamiento. Por cierto, nos preguntamos habitualmente, cotidianamente, y estamos en ese ejercicio, cuáles son las cosas que tenemos que mejorar, cuáles son los desafíos que tenemos pendientes. Pero este tema de la violencia de género es un tema transversal, es un tema que involucra a distintas instituciones, es un tema que involucra a toda nuestra sociedad. Esa idea que teníamos antigua, ¿no?, respecto a que la violencia de género, la violencia de pareja, era algo que había que resolver de la puerta de la casa hacia adentro, ya no es así. Este es un problema social donde todos y todas podemos colaborar, y el llamado que hacemos con la campaña justamente es plantear la invitación a las vecinas, a los vecinos, a acompañar, a denunciar, a visibilizar casos de violencia. Muchas veces escuchamos situaciones donde podemos decir, yo te escucho, te acompaño activamente, no me hago cómplice de esta situación, no soy un testigo observante, pasivo, incluso en otras dimensiones y manifestaciones de violencia, como es, por ejemplo, la violencia económica a propósito de aquellos padres que no pagan las pensiones de alimento, ¿no? Un buen amigo que diría, oye, yo creo que no estás bien, creo que no deberías hacer esto de no querer pagar tu pensión de alimentos, muy por el contrario, invitarlo a hacer ese ejercicio de responsabilidad en relación a sus hijos y hijas. Entonces, invitamos a toda la comunidad a que se sumen a esta idea de nuestra campaña, donde sí es nuestro problema, no es el problema de otro o de otra, sino que todos y todas, desde nuestros roles, por supuesto, podemos colaborar en prevenir situaciones de violencia y en acompañar a quienes están viviendo violencia. Fíjate, Carlos, que es súper difícil que una mujer abra, cuente, que está siendo víctima de violencia. En promedio, las mujeres se demoran entre seis a siete años en contar su vivencia. Entonces, una vez que una mujer abre el tema, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Como sociedad, como medios de comunicación, como instituciones, acoger, acompañar, empáticamente, y, bueno, en nuestro caso, por supuesto, poner a disposición todos los servicios que tener. Priscila, a propósito de lo mismo, nos queda muy poco tiempo de la de la entrevista, reforzar la idea de que hay una red, hay una red que está a disposición, y aquí hay una expresión que probablemente durante mucho tiempo se escuchó, se dijo, y era, o hay que decir hoy día mejor, corrigiéndola, no hay que hacerse el leso. Puede ser muy chilena, pero, pero de ninguna manera hoy día podemos ser cómplices con lo que en definitiva puede terminar siendo el costo de la vida de otra mujer en este país. Tal cual, yo te agradezco mucho, Carlos, tú, como comunicador, que tienes este espacio, ¿cierto? Donde tenemos personas que te están escuchando, que te siguen, que te ven, de transmitir esa idea, que es tan sencilla tal como tú lo dices, así en buen chileno, no nos hagamos los lesos, no nos las vemos las manos, que es el mensaje que queremos dar con nuestra campaña. Todos y todas podemos hacer algo para evitar tener situaciones tan terribles, tan brutales, tan dramáticas, como el caso de la mujer que ha partido, que no es una cifra, es una vida para nosotras. Y yo quisiera transmitir también con esa misma fuerza a su familia que vamos a estar acompañándolas, acompañándolos en todo lo que necesiten y que nosotras como servicio podamos apoyar. Sí, nos comenzamos a despedir, directora, que esto no se transforme como probablemente ocurrió con, o ha ocurrido con la pandemia en término del número de muertos al día, en una especie de estadística. Los seres humanos no somos eso, tenemos nombres, hay una familia de por medio, y no solo los más cercanos, sino que el entorno sufre por actos de esta naturaleza. Ha sido un gusto y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación, te mando un abrazo. Gracias por comunicar estos temas y con tanto respeto, ¿no? Por sus familiares, por las víctimas, por las mujeres que nos pueden estar escuchando y que requieren orientación e información, pueden llamar al 1455 en CERNAMEC, y cuando hay que poner denuncias, acudir a carabineros, acudir a la policía de investigaciones, que también son actores claves en estos procesos. Así que, un abrazo cariñoso para ti. Muchas gracias.